Bajarse del mundo, a continuación en Odisea. Mi vida antes era la de un delineante que trabajaba en la oficina para arriba y para abajo, siempre en monotonía, siempre lo mismo, hasta que decidí dar el salto y decidí bajarme del mundo. Los pilares sobre los que se asienta Ecosalvia son muy sencillos, es máxima autosuficiencia y amor y respeto por la tierra, es eso. Me llamo Heidemarie Schwermer, vengo de Alemania y vivo desde hace ya ocho años sin dinero. Vivo de trueque y tengo una calidad de la vida muy buena. Nací en Barcelona, bueno nacimos todos en Barcelona menos la niña y vivíamos en Gracia. Vivíamos al lado del metro de Fontana y trabajaba en el mismo barrio, en el barrio de Gracia, en un taller de reparación de automóviles. Y bueno, un día se me cruzaron los cables y decidimos marcharnos. Ahora, entre saber lo que ocurre en el mundo, claro, pues estoy dentro de él. Pero lo único que veo no son noticias, es desinformación y hipocresía y mucha soberbia. Y nada, nada para nada de humildad. Eso es lo que veo en el mundo, desde aquí arriba, claro. Buscaba una nueva forma de vida, una forma diferente de vivir, de enfocar la vida, buscar otros parámetros, otra forma de realizarte, en definitiva. Y encontré efectivamente eso, una forma en la que vives al día, pero trabajas simplemente para poder sobrevivir, ¿eh? No vives esclavo para poder trabajar. Siempre encerrado en la gran ciudad, miles de luces y en la oscuridad, día tras día, siempre lo mismo. El 14 de agosto de 1983, y después de cuatro años de trabajo, Santiago ya tenía listo el jotaque. El nombre del velero, que en castellano se podría traducir como perseverancia, era toda una declaración de intenciones. Este maestro de euskera que, como Bob Dylan buscaba respuestas en el viento, siempre había soñado con dar la vuelta al mundo. Pero, aquella mañana de verano, por fin su proyecto se hacía a la mar. Santiago levaba anclas y ponía rumbo al horizonte. No iba solo. En la odisea le acompañaban su mujer y sus dos hijos. Detrás, dejaban el puerto de Onda Rivia. El motivo de lanzarme a esta aventura es que ya estaba harto de la sociedad de consumo, de la sociedad de que ya está todo hecho, ya está todo preestablecido. Tú serás lo que nosotros te dejemos hacer, prácticamente. Y, bueno, pues entonces yo dije que no, pues esto, con mi vida, son otros señores los que van a mandar, son otros señores que me van a decir cómo tengo que vivir, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que comer, prácticamente. Bueno, señor, tiene que haber otra forma de vivir, o sea, es mi vida y yo voy a buscarme la forma de vivir para mí. El primer tramo es el más difícil y es el romper con todo para poder salir. Es difícil hacer un barco, es difícil hacérselo solo, es difícil ser autodidacta, pero lo más difícil de todo es decir, tengo el barco, ya tengo todo, tengo la familia dispuesta a ir y decir, me voy. Es increíble la tela de araña que tiene uno alrededor para poder decir, me voy, no, que no quiero, no tengo ningún lazo, ninguna relación, no tengo ninguna cadena, eh, que me sujete a aquí, eh, me voy. Eso es lo más difícil de todo, es romper. Pues me hizo vivir, venir aquí a vivir, haberme hecho la vida a un infierno. Me hice la vida a un infierno y pensé que peor no podía estar. Y si era capaz de hacerme la vida a un infierno, era capaz de hacerme la vida a un cuento. Porque uno es capaz de hacer lo que uno quiere. Entonces me imaginé un cuento, una casita, una yegua, una huerta delante de casa. Y vine aquí y empezó a salir. Sin luz ni agua corriente, Pepe Pi vive aislado desde hace 14 años en el monte de Peñagolosa, en Castellón. La suya es una travesía interior y en solitario. No ha necesitado poner muchos kilómetros de por medio para romper con la sociedad. Pero aún así, ha llegado muy lejos. Este anacoreta que ronda la cincuentena, militó en la izquierda, fue empresario, se interesó por la parapsicología. Y al final ha acabado descreído de todo lo que tenga que ver con el ser humano. Tras una vida de excesos y búsquedas, sintió la llamada de la montaña. En verdad, dejé de buscar la perfección aquí, porque aquí es perfecto. Aquí lo único que puedes hacer es armonizarte. Y si no te armonizas, pues tienes que salir. Ten en cuenta que toda la naturaleza tiene, en conjunto, una vibración, un sonido. Y nosotros somos otro sonido. Y entonces, si la afinas con la naturaleza, pues sintonizas con ella y ella te enseña. Si haces la contemplación y te va enseñando cositas y vas comulgando con ella. Y cada día eres más íntimo de ella y te va revelando más cosas. Desde hace ocho años, Heidemar y Suermer no necesitan un solo centavo para comer, vestir, viajar o alojarse bajo techo. Y no se dedica a ninguna actividad ilegal. Heidemar vive del trueque y ha emprendido una cruzada contra lo que representa el dinero. Sus manos no saben lo que es tocar un euro. Y todas sus pertenencias caben en una pequeña maleta. Mi vida que yo hago ahora, empieza en fondo con mi último cambio de casa. Yo me iba a Dortmund. Dortmund es una ciudad muy grande y fea y pobre. Y acá pensé siempre, ¿qué podía hacer para los pobres? Y un día tenía la idea del trueque. En el trueque se puede cambiar cosas, se puede comprar cosas sin pagar dinero. Y esto me parecía una cosa verdaderamente buena. Y ahora somos tan dependientes del dinero, toda nuestra vida tiene relación con dónde puedes sacar el dinero. Y ahora somos esclavos algunos, no todos, pero existen personas que trabajan más que diez horas al día. Y después, cuando yo he ganado este dinero, yo debo consumirlo. Entonces, todo, mi vida solamente círculo de eso. Limpiar a cambio de alojamiento, cocinar por un plato de comida, sesiones de psicoterapia que se permutan por un jersey o cremas para la cara. El modelo de Heidemarie se apoya en una red solidaria de intercambio. Ella quiere demostrar que se puede vivir en una sociedad sin transacciones económicas. Joan Sicha, desde el corazón de los Pirineos, apuesta por otra alternativa al sistema, la autosuficiencia. Mucha gente dice que es una eco-aldea. Bueno, una eco-aldea viene de ecológico, de eco, y de aldea, de pueblo, de conjunto de personas. Pero lo más importante es que una aldea está formada por personas que, en común, desarrollan unos trabajos relacionados siempre con la tierra. En un lugar, por lo general, siempre rural. Lo más importante para el funcionamiento de una eco-aldea está aquí. O sea, una eco-aldea no funciona si no hay tierra. Se lo digo a todo el mundo y lo vivimos y es así, es real. Si la tierra no puede funcionar en una eco-aldea. Una eco-aldea no es un lugar místico. Una eco-aldea no es un lugar donde la gente se reúne a hacer yoga. Una eco-aldea no es un lugar esotérico donde se montan una serie de actividades relacionadas con el espíritu. Una eco-aldea está relacionada con la tierra. Y si no hay tierra, no hay eco-aldea. Si no hay tierra, no hay vida. Si no hay tierra, no hay autosuficiencia. Si no hay tierra, no puede funcionar una eco-aldea. Joan, que ha sido delineante, guionista de televisión y director de contenidos de un portal de internet, es uno de los fundadores de Ecosalvia, una aldea en proceso de restauración que cuenta con cuatro habitantes fijos. Un proyecto, una comunidad, una eco-aldea se plantea vivir, ¿no? Siempre está el saber renunciar a ciertas cosas también que, bueno, uno no tiene. Se consideran a veces comodidades, pero se puede prescindir de ellas. Y lo que no se puede es querer dar el salto y meterse en algún proyecto de este tipo con cargas. No se puede ir con una hipoteca a la espalda, por ejemplo. Hay que irse libres de ataduras. Hay que renunciar a ciertas cosas que llamamos de comodidades, de tener todo muy cerca, como se tiene en una ciudad, eso es cierto. Pero por otro lado están todas las compensaciones, que son múltiples, de lo que esta nueva vida te ofrece, ¿no? Que es ese ser... Voy a nombrar algo que para mí es muy importante y creo que es muy profundo, y es el ser dueño absoluto de tu tiempo. Eso es algo que no tiene precio en esta vida. Diecisiete años duró la aventura de Santiago y los suyos en Ultramar. Y eso que eran pocos los que confiaban en las posibilidades del J.K. Bueno, pues hubo opiniones de todos gustos, pero mayormente, pues nada, ese barco no va a flotar, ese barco no sé qué, para empezar, entonces cuando el barco ya se estaba construyendo, ¿no? O sea, todo tipo de críticas, pero siempre, yo no sé si todas son negativas o las que llegan son siempre las negativas, vamos, o las que más impactan son las negativas. Pero vamos, que sí, hubo incluso apuestas de que no llegaría a flotar, y bueno, apuestas de todo tipo de cosas, ¿no? Lo que sí está claro es que, bueno, que la familia se preocupaba muchísimo más por nuestros hijos que por nosotros, ¿no? O sea, salvando las diferencias, ¿no? Entonces decían que nos dejáramos los hijos en casa y que nosotros hiciéramos lo que quisiéramos, pero hagamos que los hijos había que protegerlos de alguna forma. Y yo pensé, era la opinión exactamente contraria, ¿no? Que lo que yo quería era precisamente que nuestros hijos aprendieran a ver el mundo de otra forma totalmente diferente. Y entonces tampoco prevaleció esa opinión, así que nos llevamos los hijos. Zigor y Urko tenían ocho y nueve años cuando sus padres decidieron soltar amarras. En trece metros de eslora, transcurrió la mayor parte de su infancia, adolescencia y juventud. Ahora echan la vista atrás desde tierra firme. La etapa esta de vivir en esta forma de vida, enriquecedora, total, cien por cien. O sea, es algo que me hace la pena porque, bueno, te sales un poco de ir de la escuela, de ir de la escuela a la casa, ¿no? Todos los días aprendes algo, todos los días es algo diferente, nada que ver con el día anterior, o sea, nada que ver. Es muy, muy enriquecedor este tipo de vida. Lo que pasa es que desde pequeño tienes todas las responsabilidades que puede tener un adulto. Entonces, nosotros éramos cuatro y los cuatro éramos un equipo. Si tú sabes que la vida de los demás está en tus manos, te haces mayor enseguida, vamos, porque tienes muchísima responsabilidad. Y mi vida aquí, pues, cotidianamente es, pues eso, pasear, que me encanta, la meditación y todos los días hago muchos kilómetros, paseo, todos los días paseo al valle. Me gusta encontrarme con los animales, me gusta ver cómo va cambiando, que parece que no cambia nada. Y, pues eso, en contacto con la naturaleza y contemplándola. Para Pepe la montaña es más que un hogar. También es la fuente de inspiración de sus piezas de Land Art. Este ermitaño del siglo XXI esculpe, pinta y saca sonidos con todo lo que encuentra a su paso. Es la manera de plasmar su experiencia vital. Con la meditación y sus creaciones efímeras, tienes suficiente para alimentar su espíritu. Eso sí, llenar el estómago es otra historia. He trabajado, he cotizado a la seguridad social y ahora tengo una ayuda. Que no es un... Bueno, en verdad esto en un pueblo le llaman un suicidio, ¿no? Pero yo creo que es más bien un suicidio. Porque con eso tenéis que suicidar, no puedes vivir. A no ser que vengas aquí a la montaña y lo conviertas en otra cosa, además de un suicidio. Para mí todo es simple. Todo es simple. Que yo como es simple, la ropa es simple, donde yo duermo es simple. Yo no quiero tener la riqueza afuera, porque yo tengo la riqueza en el interior. Esta rebelde con causa fundó en Dormund el centro de trueque Dar y Tomar. Pero la experiencia pronto se le quedó pequeña y decidió llevar su filosofía hasta el último extremo. Heide Mari trabajaba como psicoterapeuta. Tenía su propio piso, un coche, cuentas bancarias. Sin embargo, a los 58 años lo dejó todo por sus convicciones. Mis amigos y mis hijos también se preocupaban mucho. Algunas lloraban y me pedían ¿Por qué haces esto? Tú no debes hacerlo. ¿Por qué vas a olvidar toda tu calidad de la vida? Ahora lo hago ya por ocho años y ellos ven que mi vida es tan rica que nadie dice por qué lo haces. Ellos saben y ven por qué lo hago. Una jornada normal es levantarse, desayunar, distribuir los trabajos que vamos a hacer. Hay varios, hay de huerta, hay de reconstrucción de una casa que se está reconstruyendo. Tenemos otros trabajos también comunitarios, de la casa, por supuesto. Los talleres donde desarrollamos nuestros productos, arreglamos nuestros propios vehículos siempre que podemos, etc. Entonces todo eso nos distribuimos en la jornada. Pero hay algo muy importante que aquí es que no hay norma en ese sentido ni imposición. ¿Y qué ocurre? Que los que somos nos distribuimos al trabajo conforme a lo que nuestras aptitudes creativas son. La génesis de esta comunidad surgió en el ciberespacio. Joan y el abuelo, que hasta entonces se ganaba la vida como albañil, contactaron en un chat y fueron dando forma al proyecto. Más tarde Loyola y Esther se sumaron a la iniciativa. Desde hace poco más de un año viven todos juntos. Los primeros problemas que te encuentras es, en un barco, es la superficie muy reducida. Hay una convivencia muy forzada en la que no te puedes evadir. Que en tierra sí puedes decir, oye, que me voy a dar una vuelta hasta que se me pase el cabreo. Pero en un barco no se puede, por mucho que te alejes, siempre estás en el mismo sitio. En familia es mucho más sencillo, pero yo cada vez que me vienen a preguntar consejos sobre un grupo de amigos que se quiere ir a dar una vuelta en un barco y tal, les digo, el único problema y el más importante que os vais a encontrar, sobre todo, claro, no el único, pero el más importante y seguro es la convivencia. Ahí esa es la piedra de toque. El nuevo horizonte de Salvador y Montserrat es limpio como el futuro que esperan para su hija. Esta pareja de Barcelona, el mecánico y ella dependienta, acabó extenuada del ritmo frenético que le imponía la ciudad. Ambos decidieron buscar un entorno propicio en el que ampliar la familia. Y lo encontraron en Balfogona de Riu Corp, una pequeña aldea tarraconense de 50 habitantes. A ver, se pueden tener hijos en Barcelona. Lo que no se puede es dedicarles, pues el tipo que les puedo dedicar aquí, que es que cuando quiero estar estoy... Ya está. O sea, sencillamente, yo me acuerdo de cuando era pequeño, mi padre volvía a las 10 o... Y a mí me estaba pasando lo mismo. Llegaba un momento que trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 9 o las 10, depende del día, solo facturando las facturas del taller y todo el... Pero era terrible. Yo a casa me tenía que poner a hacer números. No hubiera tenido una criatura nunca en la vida. Ya se ve por la edad que tengo que no me venía muy de gusto. En cambio, aquí, al cabo de un año, ya dijimos que sí, que para adelante. Aquí no había ningún problema. Yo creo que en el fondo siempre habíamos querido los dos esto. Siempre. Y de hecho, teníamos una furgoneta y siempre que podíamos nos escapábamos, dormíamos por la montaña con la furgoneta. O sea, de hecho, yo creo que siempre hemos tenido esta idea. Lo que pasa es que llegó un día que dijimos, lo hacemos, lo hacemos y lo hacemos. Y nos fuimos. Personalmente, el primer año lo pasé un poco mal. Porque yo venía con una idea muy bucólica del campo. Y aquí el invierno es un poco duro al principio cuando vienes de siempre correr. Y yo el primer año estuve a punto de tirar la toalla e irme. Porque estaba muy sola. Él se iba a trabajar y volvía a las 10 de la noche. Con lo cual, a mí el primer invierno me costó mucho. Sin televisión, el teléfono se estropeaba cuando llovía. En fin, no tenía a la niña todavía. Pero eso pasa. Yo creo que es la adaptación. Durante aquel primer invierno, la pareja no solo tuvo que aclimatarse a las bajas temperaturas. Además, los lugareños de Balfogona lo recibieron con frialdad y desconfianza. Pero con el embarazo de Montserrat, el hielo se fue deshaciendo. No era para menos. Hacía 16 años que la aldea no veía nacer a un niño. Lo que sí que es verdad es que hubo un antes y un después de quedarme embarazada. Sí. Porque cuando llegamos, la gente no entendía porque sus hijos se iban de aquí y nosotros dos habíamos venido. No lo entendían. Entonces, a partir de quedarme embarazada, la cosa cambió. La gente me traía verduras para que estuviera bien alimentada, para que naciera bien la niña. En fin, muy diferente. La gente estaba muy contenta. Estaba muy contenta porque en un pueblo que hace 16 años que no nace nadie... 16, 18, ya lo sé. Pues lógicamente la gente estaba encantada. Y ahora también. Todo el mundo conoce a Ágata. La ven por la calle y... Y Ágata, y Ágata, y Ágata... Es la niña del pueblo. Tiene 50 abuelos. Hola. Hola, buenas. ¿Cómo va por ahí? Bien, ¿y tú? Bien, a por el vicio. Muy bien. Dame un par de paquetes de fortuna. ¿Fortuna? Sí. Muy bien. Y un papelico de fumar. Oye, brazo de gitánico de ese de almendras, ¿tienes o qué es? Se me ha terminado, no vendía yo. A mañana. Qué poco de aguantar, ¿eh? A pesar de su espíritu solitario, Pepe Pino ha dinamitado todos los puentes con la sociedad. Cada dos o tres días debe bajar del monte para recargar las baterías de su móvil y aprovisionarse de tabaco y algunos alimentos básicos. Del pueblo a casa tiene más de una hora de trayecto. El viaje siempre lo hace en buena compañía. ¡Oh, oh, oh! ¡Chau! ¿Habéis visto cómo es la subida? En realidad, más o menos, así es la vida aquí. Muy despacito, a ritmo de la naturaleza y sin tener que plantearte ir a prisa porque si no, no se puede. Los medios son estos. Es otra forma de vida, indudablemente, sí. Bueno, y esto hay que agradecerle a... Pues, lo que nos ha llevado... Y es que, en fin, esto no tiene precio. Claro, un animal que te suba todas las cargas y que se porte así, la verdad es que no tiene precio. Aquí. Echar de menos, echar de menos... No se sabe si echas de menos porque la verdad es que cuando... Siempre echas de menos lo que no tienes. Y aquí lo tengo casi todo. A veces compañía. Pero, ¿qué vas a hacer? Aquí ya se sabe. En un monte las hierbas pican y hay insectos. Pues aquí, por las noches, el fuego es la compañía. Aparte de que es como una televisión. Siempre tiene unas formas... Bueno, como una televisión. Ya que si es una televisión, es como fuego. Pero, bueno, te encandila, tiene esa magia, te rebaja, te enseña, te calienta. Es un elemento que siempre va muy a la suya. Y uno de los elementos que... que más misteriosos veo, ¿no? Porque los misterios de... del agua y el aire y la tierra, pues la contemplación me ha dado algunos secretillos. Pero el fuego es más duro. Aunque... Claro, según la leña que quemas, pues tiene su sonido. Y cada leña, pues tiene su idioma. Entonces, pues, al quemar, tiene sus sonidos. Aunque el fuego, en verdad, es el que rompe todas las formas. Y todo se convierte igual en cenizas. Y las cenizas, pues, siempre nos recuerdan el paso al más allá. A Pepe le interesa más la lluvia o el sol que su propia trascendencia. Para él, el auténtico sentido de la vida se encuentra en cada momento y en cada rincón del bosque. Más que bajarse de esta sociedad, él ha creado un mundo paralelo. Hombre, indudablemente, cuando uno opta una opción, digamos, de vivir un cuento en una realidad en un mundo como este, comunicas algo. Comunicas que estás diciendo a la gente o la gente puede ver en ti que es posible otras alternativas, ¿no? ¿Cómo es posible, claro, que este tío siendo hostelero ahora vaya al indio y viva como Dios, tan feliz con su yegua, tal, 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 pues es posible, claro que es posible. Y eso sí que lo transmites a la gente, ¿no? La gente tiene que vivir y les crear sus preguntas. Para mí es claro que mi vida es solamente posible en Alemania o en Europa porque hay bastantes cosas que los otros pueden dar pero la filosofía es que empezamos a compartir y cuando la gente rica sabe más compartir o aprenden ahora por ejemplo conmigo compartir ellos un día tal vez pueden compartir con la gente pobre en otros países también. distintas variedades de lechuga, ¿no? Hay dos, la roja por ejemplo son dos diferentes, la hoja de roble y luego la rizadita esa roja que es otra variedad diferente, luego la romana, luego está una que llaman set semanas, luego hay otra que es la francesa y bueno, nos gusta sembrar muchas variedades diferentes, siempre para no aburrirnos. el huerto y la granja son los pilares fundamentales de esta comunidad pero además para redondear el presupuesto colectivo editan cedes de hierbas medicinales y dan cursos relacionados con la naturaleza. Todas estas propuestas las cuelgan en su propia web www.ecualdea.com Bajarse de la sociedad de consumo no significa dar la espalda a la tecnología y el marketing. tocamos el tema de la informática elaboramos tres CD-ROMS hemos hecho uno que es el huerto vivo de horticultura biológica y cultivo de plantas medicinales otro que es de aromaterapia práctica destilación con alambiques hacemos cursos aquí encuentros todo ello nos ayuda a tener una economía y esa economía es de todos con la cual lo que permite es que toda la gente de la comunidad pues meta la energía con la misma ilusión porque sabe que todo lo que entra es para todos. Cuando zarpamos de aquí el año 83 salimos con mil dólares en el bolsillo llegamos a Canarias en Canarias lo que hemos hecho ha sido hacer pesca submarina la pesca submarina la vendimos con ese dinero lo reinvertimos en cuatro cajas de whisky con esas cuatro cajas de whisky sobrevivimos sobrevivimos todo el nordeste de Brasil entonces la dinámica es trabajar un año en un país rico y con ese dinero sobrevivimos vivir cuatro años en un país pobre en uno o en muchos países pobres la educación de nuestros hijos ha sido una cosa bastante compleja compleja digo porque claro depende de los sitios donde hemos estado depende de las circunstancias hemos tenido que ir cambiando de estudios y de formas Sigur y Urko no pueden presumir de un brillante historial académico sin embargo por el camino aprendieron a desenvolverse en portugués inglés francés y varios dialectos del pacífico además gracias a su experiencia en el mar hoy son expertos en electricidad mecánica y resinas para barcos pero el currículo de estos muchachos no acaba aquí durante buena parte de la travesía por el pacífico incluso ejercieron de odontólogos también en el camino aprendemos por ejemplo el oficio de dentista en Wallis y Fortuna son dos islas pequeñitas que pertenecen a Francia entonces los que hacen servicio militar los que son médicos y doctores y dentistas van a esos sitios a ofrecer su servicio a cambio de no hacer el servicio militar entonces nosotros mi hermano y yo pues nos enrollamos con con ese tipo de gente y nos enseñaron en tres meses lo que es el oficio de dentista durante el viaje hemos estado trabajando hemos estado ayudando sobre todo en países pobres como Vanuatu Salomón Filipinas todo toda África hemos estado trabajando en el barco de dentistas sin embargo llegando aquí pues como tampoco tenemos el título pues no nos vale para nada hoy Heidemarí llega al azar teoria Tomás y Merche dos guipuzcoanos interesados en promover iniciativas de trueque la han invitado a su pueblo para que dé una charla informativa a mí me preguntan muchas veces por qué yo lo hago porque yo vivo sin dinero ya hace ocho años y me preguntan si hay una si estaba un trauma en mi vida y yo digo no no es mi vida sino es el mundo el mundo para mí es un trauma es claro que el Estado no quiere que nosotros crecemos pero yo pienso que debemos hacer algo contra yo no digo que todo en el capitalismo es malo todo no pero no es solamente un camino cada uno tiene un camino y esto es que la gente debe comprender o aprender en Argentina yo lo que he leído ha habido momentos creo que ahora mismo también el trueque tiene bastante fuerza pero también he leído que un senador norteamericano algo que antes preguntabas dijo que el trueque es un terrorismo económico es decir que si el trueque funcionara los bancos desaparecerían no habría bolsa no habría eso sería el capitalismo no hay no es bueno obviamente ahí el enfrentamiento sería contundente entre quienes quieren incursar el trueque y quienes quieren mantener el sistema tal como está Heidemarí sabe que no puede cambiar el mundo y admite que su revolución es personal e intransferible para vivir sin dinero ha tenido que renunciar a muchas cosas pero ahora se siente ligera de equipaje y tiene más tiempo para hacer lo que realmente le gusta escribir practicar yoga o simplemente meditar la pregunta es ¿qué ocurre cuando necesita algo con inmediatez? ¿cómo lo consigue? no esperen una respuesta cartesiana la magia y la espiritualidad también tienen un lugar en el modelo de Heidemar necesito pocas cosas y yo no tengo el deseo tener más que yo tengo ahora pero cuando yo tengo el deseo yo puedo hacer mucho con mi mente me siento en un lugar en un sitio calma y me decía algo yo me hago contacto con el universo y digo me gustaría tener esta cosa el otro día no tenía más crema para mi cara y tengo tantas faltas y decía pero yo necesito una crema y una hora después venía una amiga y decía mira yo tengo un regalo para ti ella nunca me ha me ha dado este crema pero ella estaba en una tienda y pensaba ah esto podría ser para Heidemar y cosas así suceden para vivir hace falta cuatro tonterías que no hace falta nada más y hace falta la voluntad de querer vivir todo lo demás es con su mismo con su mismo tonto yo pienso que la vida la vida son cuatro cosas sencillas el comer el vestir y el tener un techo y en las conferencias suelo decirlo que para mi hay una señora embarazada que sale desnuda con un arco una flecha y un pescado colgado en la espalda esa para mi es una foto que me dice muchísimo sobre sobre todo lo que es la vida sobre todo lo que es el viaje en el fondo se ve una choza de paja y una señora embarazada que va con un pescado esa señora embarazada ahí está el porvenir el pescado es lo que necesita para comer todos los días vestirse ahí ni necesita vestirse siquiera porque va desnuda y simplemente ha ido a pescar a pescar pero con arco y flecha es que no necesita ni anzuelo para pescar miles de imágenes atestiguan el periplo de Santiago y su familia por los mares del mundo los paraísos perdidos los viejos amigos y hasta el propio JQ1 y JQ2 fondean ahora en un álbum de fotos pero hay una buena parte del viaje que no cabe en los retratos tempestades fenómenos meteorológicos como el rayo verde el jefe indígena que quiso comprarle a su mujer o el asedio de un barco pirata en el golfo de Bengala nosotros nos encontramos con un pirata un tipo de pirata que es el pirata pesquero que no sabíamos si nos habían visto de día o por el radar nos habían localizado antes pero de noche sí vinieron a por nosotros a atacarnos tuvimos la grandísima suerte de poderlo esquivar de una forma o de otra primero con maniobras evitando maniobras de abordaje después confundiéndolos con el número de personas que íbamos a bordo todo el mundo se estaba disfrazando constantemente la ropa quitando saliendo entrando en un sitio por la ventana por la otra y constantemente para confundiéndolos en su número y después teníamos unos marcadores láser de estos y estábamos de vez en cuando les apuntábamos a su puente para que vieran el puntito rojo que andaba ahí danzando para que no supieran qué tipo de armas teníamos y al final tuvimos la grandísima suerte después de estar hostoreando no sé cuánto tiempo tuvimos la grandísima suerte de que hubo un golpe de viento un cigarro que llamamos nosotros una nube que trae un golpe de viento debajo y venía importantes y nos llevó y nos arrastró y el barco se quedó detrás pero el barco era un barco pesquero grande como unos 25 o 30 metros y la gente que iba a bordo pues eran como no sé contamos 11 o 12 y iban armados hasta los dientes el peligro en cualquier caso fue parte del peaje en una aventura a la que es imposible ponerle precio se vive cada día cada momento cada instante todos los días se aprende todos los días se lucha para sobrevivir todos los días eres consciente de que estás vivo eso no se hace aquí en la rutina normal cuando uno se mete en esto se mete en algo en lo que depende de sí mismo eso es muy importante depende de entonces los miedos que afloran siempre es yo yo qué aportaré yo qué sé hacer y cómo comeré o cómo subsistiré etcétera y todo eso son miedos miedos y miedos y miedos e inseguridades porque ya no tienes un dinero fijo al mes ahora eres lo que tú vayas a crear y lo que yo digo siempre a todo el mundo ya a mis 47 años no esperes a la jubilación a vivir lo que ya quieres vivir ahora porque la energía de joven la que tenemos ahora la vitalidad la energía es ahora cuando hay que vivirla en toda su plenitud no precisamente cuando seas ya un viejo y acabes a lo mejor frustrado de tus sueños y digas no di al salto qué pena ya pues tu jubilación en una plaza dando de comer a las palomitas qué agradable el tema de inseguridades que a todo el mundo se le meten en la cabeza y que le pueden crear dificultades para salir son pues muchas veces ese es el tema de la salud vamos a decirlo así seguro de la seguridad social o bien un seguro que te cubra en caso de si me rompo una pierna etcétera etcétera nosotros no tenemos ningún tipo de en ese caso no tenemos ningún tipo de seguro no pudimos ningún bueno tenemos una filosofía radical hay que decirlo así nosotros pensamos que los seguros están creados para los inseguros y entonces ¿qué ocurre? que nosotros como no nos sentimos inseguros no necesitamos seguros en Ecosalvia están al margen de las reglas del juego de la sociedad sin embargo no se sienten insolidarios con los demás su manera de contribuir es simplemente diferente dar vida a los huertos amar la tierra repoblar una zona abandonada y sobre todo no envenenar el entorno que les rodea es su forma de colaborar con el bienestar colectivo ellos sostienen que es el sistema el que avanza a contracorriente nos interesa como está yendo el mundo y bueno lo que pasa es que nosotros tenemos nuestra propia filosofía o ideología en este aspecto y creemos que el mundo está zumbado o sea por eso lo de bajarse bájate del mundo pero como no te bajes el mundo hacia donde va tela marinera pero bueno todo el mundo dice el mundo está loco el mundo está mal hacia donde vamos nos interesa mucho saber muchas cosas de las que están pasando realmente en el mundo y nuestra creencia es que realmente vamos a hacer una hacia una autodestrucción y hacia algo en fin creemos que se van a vivir momentos muy 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 delicados en el mundo con el tiempo y eso se va a ver y las acualdías son una alternativa el signo de dar y tomar tiene colores y yo pienso que en el futuro la vida de cada persona va a tener más color y yo pienso también que el dinero no va a tener más esta fuerza como tiene ahora acá se va a cambiar mucho también pienso yo bueno pues aquí aquí me veis estoy en la viña de todo lo que he hecho aquí desde que estoy aquí esto es lo que más me gusta limpiar la viña y cuidarla esta es de un amigo le cambio un rato aquí por un poco de vino calculas un palmo no sé qué bueno lo que me han enseñado y lo sacas ya está y también se puede sacar este esto es lo que hago esto es lo que más me gusta para monserrat y salvador las preocupaciones de la vida urbana ya son cosas del pasado ninguno de los dos tiene un trabajo estable pero eso no les quita el sueño en balfogona no hace falta una fortuna para llegar a fin de mes los trabajos que encuentro yo por ejemplo si llueve no vas a trabajar y ya está es que no hay prisa hoy no puedes ir no vas ¿no? hoy no es que no sé es distinto todo va muy despacio cuando llegamos nos encontramos con que ibas a comprar el pan al pueblo de al lado y y bueno aquella señora le estaba contando la película de la noche a la otra y no esto que no acababa no te servían y nosotros nos poníamos nerviosos podíamos comprar la carne el pan nerviosos pero no había ninguna prisa tranquilo tranquilo no te pongas nervioso ahora te serviremos podía pasar un cuarto de hora y no había más que otra otra persona en la tienda es es otro valor el tiempo no existe como como se tiene entendido en la ciudad o sea en la ciudad todo es para ayer y aquí todo es para pasado mañana y llegar a venir aquí y empezar a no sé tal como yo percibo ahora mismo la vida nunca había pensado que eso sería posible ni que existiera para poderlo sentir eso es un premio 14 años y 20 y es que haga falta yo prefiero esas emociones a la emoción de comprar un coche ¿entiendes? hay gente que cuando compra un coche nuevo se sube encima de él y vive una historia que luego se le pasará pero esto no esto no es ficción esto es real si lo vives te se queda paciente yo creo que es tiempo de unirse es tiempo es tiempo de crear grupos de aunar fuerzas y de dar ese salto en grupo en comunidad y entonces las cosas empiezan a cambiar mucho y empiezas a ver que funciona cuando se toman carreteras secundarias rara vez se vuelve a la gran autopista del sistema para Heide Mari Pepe Joan Salvador y Montserrat el camino es irreversible el 19 de agosto de 2000 la familia González regresaba a Ondarribia atrás quedaban 17 años y más de 40.000 kilómetros de travesía en su cuaderno de bitácora Santiago se traía el mundo entero él hubiera seguido navegando hasta el final de sus días pero sus hijos después de tantos fondeaderos exóticos querían conocer sus raíces ya estábamos aburridos de dar tantas vueltas por ahí tantas culturas y todo diferente que es precioso pero llega un momento en que eso también se vuelve rutina y ya te aburre porque llegas a un sitio que es paradisíaco para cualquiera de nuestra sociedad y nosotros ya estábamos aburridos de tanto de lo mismo entonces también por la edad que ya quieres asentarte un poco y tal y decimos hay que volver porque esto ya no da para más desde que echó el ancla Santiago se gana la vida con la reflexología una terapia alternativa que aprendió durante su estancia en Malasia te estoy mirando todo lo que es la zona del cuello mira cómo duele ¿no? estas son las cervicales mira vivimos para conseguir dinero valgastamos la juventud para conseguir dinero cuando ya tenemos dinero y ya hemos perdido la juventud también hemos perdido la salud y entonces volvemos a gastar todo el dinero que hemos hecho en nuestra juventud para tratar de conseguir algo que hemos perdido entonces que es la salud y bueno y a eso me dedico yo ahora ¿no? un poco a tratar de ayudar a la gente a recuperar un poco esa salud que ha perdido originalmente no, pero el hígado está bien ¿y otro riñón? igual ¿y ahora qué? pues ahora he aprendido que tengo que vivir al día que la vida es muy breve que la vida hay que aprovecharla cada momento y cada momento hay que vivirlo intensamente simplemente cada momento y ni pensar en el futuro ni el pasado fue muy bonito pero vivir el momento y dices ¿qué es lo que piensas hacer? pues ¿te gustaría viajar otra vez? pues no lo sé ahora vivo muy bien como vivo y pienso que si estuviera en Malasia o si estuviera en Vietnam pues estaría muy bien también estaría muy contento estaría muy feliz pero ahora pues soy feliz aquí el mar sigue ligado al horizonte cotidiano de este aventurero vocacional pero él no lo mira con nostalgia sin duda es un hombre realizado sabe que hay otros mundos pero están en este siempre encerrado en la gran ciudad miles de luces y en la oscuridad día tras día siempre lo mismo la gente va a su rollo con su egoísmo de casa al labor o de labor o de labor o de casa políticos y curas no saben qué pasa este planeta está que da asco la que le anuncia que habrá chubascos y yo que pinto en todo esto ¿de qué sirve si protesto y yo que pinto en todo esto si esa vida no detesto abre tu mente el análisis de un mismo tema contemplado desde diferentes puntos de vista está en la vida